El día que Traoré humilló a Iniesta, Xavi le enseñó cómo hacerlo. Adama Traoré es uno de los fichajes sorpresa que el Barcelona consiguió en los últimos días del mercado de invierno, pero lo que sabemos es que tiene ADN barcelonista corriéndole por las venas y cuando era tan solo un jovencito ya tenía grandes dotes de talento, como cuando humilló a Don Andrés Iniesta en un entrenamiento. Así es, al fantasmita, a una institución del barcelonismo, Don Andrés Iniesta fue superado por un Traoré que ha sido gran fan del Barcelona desde pequeño y a pesar de que vivió una infancia complicada, logró cumplir su sueño. Traoré era un chico delgadillo, nada que ver con el jugador increíblemente musculoso y macizo que vemos ahora. Traoré logró escapar de las pandillas, robos y balazos y se concentró en el fútbol, donde consiguió vestir de juvenil la camiseta del equipo de sus amores y tuvo la increíble oportunidad de compartir con leyendas como Iniesta y Xavi en un programa del Barcelona. Traoré fue circunstancialmente compañero y discípulo de Xavi Hernández en la temporada 2013-2014, de la mano del Tata Martino y en la 2014-2015 con Luis Enrique en la Copa del Rey. Pero antes se habían visto las caras, en 2005 cuando Adama recién cumplía 9. Como parte del programa La Clase del Barça de TV3, Adama convivió con las estrellas del Barcelona del momento. La Clase del Barça fue una serie de 10 programas en la que los jugadores del primer equipo entrenaban a un grupo de jóvenes futbolistas de las categorías inferiores y Adama fue uno de los afortunados. Traoré destacó en los ejercicios, en velocidad y en mentalidad al hacerle preguntas a sus ídolos, e irónicamente en esa clase magistral, Xavi le dio varios consejos a Adama para el control del balón. Fue Xavi, quien ahora dirigiría a Traoré, quien hace más de 15 años también lo dirigió. Fue en estos ejercicios donde Traoré estaba controlando el balón y la tarea de Iniesta era detenerlo o quitárselo. Varios niños pasaron y claro, Iniesta estuvo un poco suave con ellos por la edad, pero le quitó el balón a todos y cada uno de ellos, hasta que le tocó el turno a Adama Traoré. Traoré decidido comenzó a controlar el balón, un ejercicio sencillo de zigzag básico donde Xavi le dijo a Adama, con derecha, con izquierda, siempre es importante utilizar las piernas, manténla elevada. Y sí, el rival viene, al contrario, lo podemos driblar. Iniesta llegó con el pequeño Adama y Xavi en el momento le gritó Adama hacia el otro lado, a lo que Traoré reaccionó inmediatamente y Andrés Iniesta no pudo hacer nada. Ahí estaba, siendo humillado por un niño de 9 años que estaba siendo dirigido por uno de sus mejores amigos y compañeros. ¿Se imaginan para un jugador de la talla de Iniesta ser driblado por un niño de la mitad de su tamaño de 9 años de edad? ¿Y que eso quede grabado en televisión? Uff, sin duda una tremenda sorpresa. Iniesta quedó sorprendido, humillado por un pequeño niño cuando él ya era un fenómeno en Barcelona y Xavi, claro que estaba orgulloso del pequeño Adama Traoré, a quien siguió entrenando para este programa del Barcelona. Ahora, más de 15 años después, Adama vuelve a ser dirigido por Xavi, pero ya no es un niño. Ahora es un jugador que ya se hizo de un hombre en la Premier League con el Middlesbrough y el Wolverhampton, donde ha mejorado y ha aprendido para volver a casa siendo el mejor. Ahora Xavi no está frente a un niño que con chispazos de calidad de Juan Iniesta boquiaberto al driblarlo frente a todos. Ahora Dama es el delantero que, esperemos, sea el que pueda ayudar a Xavi a cambiar el rumbo del Barcelona.